Para conmemorar el 460 aniversario de la fundación de la ciudad capital ante San Juan Bautista en el marco del festival de Villahermosa que se realiza del 20 al 24 de junio, el obispo de la diócesis de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, oficia una misa en honor a esta ciudad en la Catedral del Señor de Tabasco. En presencia de la alcaldesa de Centro, Aura Medina Cano, invitados y ciudadanos en general, el obispo bendijo a quienes dirigen los destinos del municipio y deseo que Villahermosa siga creciendo en paz y armonía como una importante capital en México. Pedimos por nuestras autoridades, especialmente por las de Centro, que el Señor les ilumine, les bendiga y les dé su paz, oremos. Bendice, Padre de misericordia de tu pueblo, puesto que pone su confianza a la intercesión de San Juan Bautista, conceder todo lo que con fe te ha pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Durante la homilía, el obispo pidió a través de San Juan Bautista se fortalezca el camino para que el municipio sea amado y adorado por Dios y los ciudadanos. Para concluir, con la celebración de la fundación de la ciudad de Villahermosa, tamborileros y marimba del municipio de Centro participaron con una danza, el baile del caballito. Además, interpretaron música tabasqueña en la explanada de la Catedral del Señor de Tabasco. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT. Noticias TVT.